hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal hoy estamos en una exhibición de aeronaves y carros exóticos aquí en la fuerza aérea guatemalteca estamos aquí atrás del aeropuerto se ve bonito vamos a ver qué encontramos desde ya se ven cosas bien locas ya le he contado vamos a ver ahí vienen los carritos exóticos miren qué naves otra no 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 que bonito que hace M3 de los nuevos los rich kids de Guate ese ni se escuchó ¡No, no, no! qué navesotas de verdad, qué navesotas los rich kids aquí de Guate miren esa onda, wow wow, están enormes helicópteros doble hélice qué nivel, qué nivel muy muy bonito vamos a ver qué más encontramos por acá pero sí es impresionante la gente por qué hará cola tal vez hay un museo o algo ahí, no sé vamos a ver qué onda naves, 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 bonito uff, qué navesota la verdad es que hay buenas naves no es hiperauto pero está muy bonito un BMW i8, carro híbrido está en todo miren esta mini avioneta qué cool está increíble está increíble ese Mercedes AMG GTR increíble, navesota, el color está increíble miren este Ferrari, ya lo habíamos visto en la colección de carros antiguos pero está pasadísimo increíble, increíble un buen japonés siempre se aprecia está muy bonito Civic Type R próximamente se viene el Civic en el canal esperemos que tenga más galleta que ese Civic Type R que está ahí me encanta el cofre de fibra de carbono por si alguien sabe dónde los hacen aquí en Guate o cómo traerlo por favor déjanos los comentarios vamos a ver si encontramos paseos en avioneta o paseos en helicóptero la verdad es que quiero volar y hace días que tengo la gana de dar un paseo en avioneta aquí por la ciudad debe ser bonito si no han visto el vídeo cuando volé por primera vez lo dejo aquí en la descripción del vídeo lo que no he hecho es volar en helicóptero en avioneta como esta volamos la otra vez ve sensación increíble la verdad es que me dio un poco de nausea arriba por no estar acostumbrado pero pero es bonito aconsejable si no lo han hecho los invito a que lo hagan otra cosa que quiero hacer y no he hecho es tirarme de paracaídas debe ser una sensación espectacular por si alguien sabe dónde lo se puede hacer igual déjenlo en los comentarios vamos a grabarlo y vamos a hacer navesota, navesota puro poder americano miren qué increíble está ese Jeep Willys no este Jeep si es viejo, clásico y está muy bonito súper restaurado qué cool qué bonito nunca he subido un avión grandote es ser brutal la verdad es que se juntó bastante Mara qué bueno que hagan estas actividades siempre tomando todas las debidas precauciones para la propagación del COVID miren qué chilero está ese como los que salen en las películas qué cool imagino que sería colección porque se vea bastante antiguo no sé si podría funcionar ahora muy poco ya y con el con el carbón ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a hacer un par de tomas épicas es de estas partidas que al principio a uno no le gustan pero creo que con el tiempo le van a gustar a uno le van a encantar no me desagrada se ve muy bonito está increíble el color grispa vento y como porque hay una cabezal aquí pero está bien tuneado me gusta está increíble está bonito vamos allá no 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 ni helicópteros no 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 no